Hola chicos de Youtube 100, bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 5 Estamos en el mapa tejados Ya había visto un muerto, ¿no? Ya veo uno, vamos a cegarlo Al principio no ver nada, no ver nada, no ver nada, ¿sabes? Estoy hablando ahora, ahora, a ver Este está por aquí, este está por aquí Vale, muerto Voy de aquí Voy a tirar otra por allá Vámonos ¿What? ¡Wow! ¡Wow, wow! No sé ni cómo me mató El hecho es que me mató Voy a quitarme esto porque esa granada Más te ciegan a ti que a los enemigos, ¿sabes? Vamos a tirar esto y vamos a colocar ¿Viste? Que te ciega, no importa la distancia ¿Qué haces allá, puto? Vale, aquí hay otro Este va a pillar Vale, doble kill, vale, vale Uh No No Uh Estoy perdido, estoy perdido Estoy perdido Me voy, me voy, me voy Pírate, Edward Vámonos Vale Estos están por acá Voy a tirar esto allá Vale, asistencia por la granada ¿Sabes? A tope Vale, estos están Uh Uh, lo vi Lo vi Lo vi, te vi, te vi Uh, puto ¿Dónde está? No No, 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 no No Vale, asistencia Gracias Me ha ayudado, eh Vale Vamos a tirar eso Y vamos a curarnos un poco De donde se fue por abajo Vale, acá va No Dos, 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 dos Vale, vámonos No, 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 no No Ay, me mató el otro Eh Exponearon todos ahí donde yo estaba What? Vamos a tirar eso allá Vamos a tirar esto Más te ciega a ti, tío ¿Ves? Que te ciega completamente a ti Que la tiras como a 10 metros Vaya mierda, tío ¿Sabes? Ya te ciega a ti Bebe, bebe Tío Que va Como el orto Oye, ¿por qué uno le pega tantas balas a ti Y no se muere? What? ¿Y se fue vivo? A ver Y me mató, eh Dios Vaya juego Tío Ese es una mierda Por Dios Todas las balas que le pegué a ese hombre Y me matan Vea eso What? Ay, este juego Dios mío Es que yo ni me lo puedo ni creer No me lo estoy Es que A ver Vale, este sí murió Vamos a tirar eso por allá A ver, acá había uno Que estaba campeando Sí, aquí Efectivamente Se supone Vale, muerto Y así se supone que Que ya lo he matado Voy a No Vale, vale Voy a Espérate Voy a curarme un poco Porque Ahorita mismo no sé ni dónde estoy Vale, ahorita sí No, 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 no Vale Había otro Sí, aquí está Vale, muerto Vale, va Uh Hay una masacre ahí Voy a irme por acá Porque yo voy a esponear ahí Me va a pasar lo que me pasó ahora ¿Viste? Uh Ojalá he muerto Vale, este viene por mí Sí, viene por mí Aquí está ¿Qué? ¡Wow! De a 500 metros me mató con el cuchillo Flipas, eh ¡Wow! ¡Ay! ¡Dios! De a 500 metros Ve a eso De a 500 metros me mató con el cuchillo Por Dios Es que te quedas loco ¡Ay! ¡Ja! 500 metros te matan con el cuchillo Aquí en Mordcomba 5 Velo acá ¿Por qué eres tan ciego? Vale, muerto Esto es ley de vida, ¿sabe? Había uno No No había nadie Vamos a tirar esto por allá Vale, allá veo uno Vale, muerto Vale, este va a pillar también Voy a tirar esto Para poder tirar la avioneta Y que la avioneta El ataque aéreo ¡Uy! Aquí están Para que el ataque aéreo y el otro se me sumen, ¿no? Que es la idea No maté a nadie Allá hay uno ¡Wow! A ver, 12 a 6, ¿eh? Va mal el juego este Va super lagueado Aunque no se vea Pero va con la Y yo no llevo la Normalmente esto está grabando a 30 FPS Que no está mal Pero el juego va super mal, ¿eh? Pero bueno Es lo que hay A ver, este va a pillar Ni se ve Se ve la neblina Por Dios ¡Wow! Quedo, quedo serio Me sorprendo a mí mismo La cochinesa de juego O sea, me sorprendo Yo mismo me sorprendo Sabiendo como es Y aún sigo sorprendiéndome Es que es Basura Mira eso Me pegó un tiro y me mató Es que yo no iba a crear Mother Combat 5 Pero Pero como no tenía Mother Combat No lo tengo descargado El 4 Lo borré Borré los datos Porque necesitaba un espacio Pues me tocó crear Mother Combat 5 Y es que Es ¡Caca! Es ¡Caca! Vean los balazos que yo doy Con la Ufia Y con la bochaca La bocacha De De más daño Y va tan mal ¿Qué tal si llevara silenciador? O sea No mataría ¡Wow! Quedan locos O sea Esto es Impresionante Este juego O sea Es caca pura Yo no entiendo Ahí Si fueran O sea Fueran Cuidado Mother Combat 3 Y lo fueran O sea Renovado Y Diferente Y demás La verdad Que había quedado 10 veces mejor Que esto Yo no sé Pero Esa es mi opinión La verdad Es que esto es Caca 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 ¿Eh? Mira eso Por Dios Va 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 Voy a tirar eso Por allá Acá no viene nadie Vale De principio Todos están por allá Por acá Tira eso Por allá A ver si llega Mierda Va a llegar Tío Y a ver Están todos acá Montados Así que vamos a ver Vamos Uno Uno Un momento Ahí lo veo Se supone Que ya lo había Matado Vale Uh Se laggeó Ahí Una caída FPS Muy guay A ver Allá va uno La cabeza Le he dado en la cabeza Venga a decir A mi que no Uh No Compañero What Mi compañ Mi compañero Es ciego Y con cero de vida Y me mató Pero que dice Mi compañero Será tonto Por Dios A ver Si lo llego a matar Hay dos allá Vean la cantidad De bala que le pegó A ese tipo Eh Wow Vaya por Dios Esto es Impresionante Vamos a tirar eso allá Vale Ha llegado Así que todos están allá Voy a cambiar esto Voy a colocar esto Porque es que si no Porque es que si no No mato Así que vamos a ir por acá Que por acá estaban Yo los vi Así que vamos a ir Vieron la cantidad De bala que Que le pegué a ese tipo Vea eso Se la queda tú Sigamos por acá A ver si lo mato Silver dice que se agache Vale Ahí está Muerto Venganza Ese wey que me mató antes Creo Bueno si Porque salía venganza Ahí Así que vamos a ir por acá Quizás estén por acá Vale Está muerto No No El cuchillo ¿Qué dices? ¿Lol? Pero si estaba ahí atrás Y no salió el cuchillo ¿Qué me estás contando? Uh No, no, no No me mates No me mates Vale Este piensa que ya me he ido Vale No, 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 no Vale Muerto No Claro Ahí sí me mató Qué falso Loco Y Qué rabia Ahí sí me mató De dos balas Eh Puto Desgraciado Vale Por aquí los aviones Son de cartón Que le pegas dos tir Y se derrumban A ver Allá va uno Espérate Vale Muerto ¿Dónde está el helicóptero? Allá está Ahí ya Están ¡Ah! Dios Un helicóptero Un helicóptero que se Lo puede tumbar De dos tiros Dios mío ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! La realidad Dios Uh, que me mata Que me Oh Tío, ¿a cuánto tengo la sensibilidad? Es que ¡A cien! Y me demoró Un rato Para girar Mira eso Mira eso Mira Y se queda pillado El tatín Mira eso Por Dios Te quedas loco ¿Eh? No tienes eso allá Y me ciego yo Porque el juego Es así de guay Vale En la cabeza Por acá vi otro Sí ¿Qué haces? Puto Maricón Dispárame Vale Vamos acá Ah, ya veo otro No Había otro a la derecha Vamos Ay Mira eso Cuatro contra dos ¿Sabes? La equilibración de este juego Es Impresionante Güey A ver Si lo loco matar Siempre se la queda No sé por qué Le estoy dando De esto ¡Le estoy dando! O sea Las cuatro rayitas He marker Acoplaban Su pecho Y me dice Que me mata ¿Sabes? O sea Es impresionante Es que Vamos ganando por uno Por dos Sería este Por dos Compañero Es tan ciego Que no es capaz De matar este Este está perdido Hay que ubicarlo Vale Acá vienen Creo Voy a activar esto Allá está Vale Muerto Voy a cargar esto Allá estaba Allá estaba Tío Es que va mal El puto juego De mierda Por Dios Que pésimo Le estoy equipando En todo el cuerpo Y la mierda Esta Por Dios Que tan mal Es esto Cree que no Lo he visto Y este no ve Se supone Que no ve Se supone No pues No sé Digo yo Aquí este juego Como es magnífico O sea es Ni voy a tirar eso Porque ni sé Donde están Ya Ya los vi Si voy a tirar Esto allá Vale Aquí estás Tupillas Vamos a recargar Vamos a recargar esto A pesar de A ver Si va para allá Porque allá viene uno Lo mato La que me he salvado No Tío Maldita granada De clavo Se fue uno El equipo de ellos Si usa la voz A ver Donde están Acá estás Pillas Vale Hice la última kill Supone Donde estás Muestra tu rostro Puto Aquí estás Bah Te mate Puto Donde estás No No me mates Me mato Mátalo Pero es que Mis compañeros Son super mancos Por Dios 25-9 Tres contra dos Y le ganamos Ay Por Dios Vale Bueno yo lo quiero Que lo voy a dejar Por aquí Así que Espero le haya gustado Critique el juego Porque O sea Es Malo Como pueden ver ahí Es O sea Lo del El dispensador de disparos Va mal Pero mal es mal Y El juego Tiene un La interno Que No sé O sea Es algo raro No lo puedo explicar Pero tiene un La interno Sabes Y bueno La configuración De esta bufía Era así Como pueden ver ahí Yo siempre llevo esa mira Porque es la que más me gusta Pues El máximo cargador La última empuñadura Que es esta Y la bocacha Que es la que más daño hace Imagina Imagina el daño que hace ¿No? Imagínense que yo me coloque Este silenciador Esta bufía no mataría Ay Dios Así que Espero que les haya gustado Y si es así No olviden darle like Compartir Comentar Y favoritar ¿No? También no subo Bli Brigade De seguido Porque Vamos Es que Ya he dicho Que subo Aridano Y así que Esperaron Lo que El día De Bli Brigade ¿No? Constantemente Siempre subo Dos vídeos De Bli Brigade Y así ¿No? Así que Si gustan Seguirme A través De mis redes Sociales Los links Estarán En la descripción Por cierto Lo que no mencioné Es que si aquí Pierdes una partida Digamos Tienes 1594 puntos Que tengo yo ¿No? Si pierdo una partida Me quitan puntos O sea ¿Cuál es el sentido De que pierdas una partida Y te quiten puntos? ¿Cuál es el sentido? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque si pierdes No Es que eres Quien para ganarte Todas las partidas Y si tu Pelotones Si tu equipo es manco Y todos como ahora Y te matan Y te matan ¿Cómo piensas? ¿Cómo crees Que vas a ganar la partida? ¿Cómo ¿Cómo carajo Piensas que uno Va a ganar todas las partidas? Es que Quieren ¿Quién fue el buruto? Es que son burutos Porque O sea Uno entra en una partida Se gana 2 o 3 Pero igual pierdes Una o 2 Y te quitan puntos No te deberían De quitar puntos Tendría que ir sumando Más puntos O sea Esto De verdad que lo tienen que arreglar Porque está súper Súper asquerosamente mal No tienen por qué Quitarte puntos Porque nunca va a llegar A una clasificación Más o menos Decente Porque siempre Te estarán quitando 20 10 15 5 20 40 50 Y hasta 100 puntos Te quitan O sea Solamente digo esto Y me voy Lentamente Adiós